¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer? ¡Tire paz! ¿Eh? ¿Qué sentís cuando estaba aquí, Daniel? ¿Eh? ¿Qué sentís cuando lo hago así, Daniel? ¡Para! ¡Estamos hablando de la voz! ¡Congelá, congelá y congelá! ¡Congelá! ¡Perfecto! ¡Congelá! ¡Reten el momento! RC7. Retorno. Único. No. 1024. 1024 Scursi. No Scursi para vos. ц. No Scsi para vos. ¿Yo lassú encontrarte? No.